Un cordial saludo para todos, muchas gracias por conectarse con nosotros a este espacio de la Arquidiócesis de Manizales y la Universidad Católica de Manizales, llamado Hablemos de Familia. Mi nombre es María de los Ángeles y hoy me acompañan Andrés Correa y Juan Guillermo Delgado. Además tenemos un invitado muy especial que nos hablará del tema Familia y Escuela, alianza clave para la educación de los hijos. Así es María, bueno, qué alegría. Pero bueno, antes de empezar, antes de presentar a nuestro invitado, yo quiero recordarles a todos que estamos en la celebración del Año de la Familia, Familia Amoris Leticia. Este es un tiempo de gracia convocado por el Papa Francisco, que nos invita a valorar nuestra familia, a agradecer por ella y por supuesto pues a comprometernos a cuidar y amar este don tan maravilloso, tan grande que es la familia. Claro que sí Andrés. Pero entonces les parece si empezamos este espacio poniendo en las manos del Señor nuestra vida y todo lo que podamos dialogar en este momento para que sea Él quien inspire en nuestras palabras, obras y pensamientos y nos conceda la gracia de amar y servir a su ejemplo. Es decir, hasta el extremo. Bueno María, perfecto. Entonces vamos a hacer para ello una oración, una oración bien especial. Vamos a disponernos cada una de sus casas, si pueden hacerlo, cierren sus ojos, unanse como familia y vamos a orar. Padre Santo, estamos aquí ante ti para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. Te pedimos por las familias consagradas en el sacramento del matrimonio para que redescubran cada día la gracia recibida y como pequeñas iglesias domésticas sepan dar testimonio de tu presencia y del amor con que Cristo ama a la iglesia. Te pedimos por las familias que pasan por dificultades y sufrimientos, enfermedad o aprietos que sólo tú conoces, sosténlas y hazlas conscientes del camino de santificación al que las llamas para que puedan experimentar infinita misericordia y encontrar nuevas formas de crecer en el amor. Te pedimos por los niños y los jóvenes para que puedan encontrarte y responder con alegría a la vocación que has pensado para ellos. Por los padres y por los abuelos para que sean conscientes de que es un signo de la paternidad y maternidad de Dios en el cuidado de los niños que en la carne y en el espíritu tú les encomiendas y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo. Señor, hace que cada familia pueda vivir su propia vocación en la santidad en la iglesia, como una llamada a ser protagonista de la evangelización, al servicio de la vida y de la paz, en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida. Amén. Muchas gracias, Andrés. Ahora le damos paso entonces a Juan Guillermo que nos presentara a nuestro invitado especial del día de hoy. Claro que sí, María de los Ángeles. Un saludo de verdad muy especial. Estamos muy honrados aquí con la presencia de Óscar Pérez Ayago. Tiene no solamente una gran experiencia, sino sobre todo muchísimos estudios alrededor de la educación, alrededor de la familia y qué rico tener esta oportunidad de escucharle, de aprender muchísimo de él. Entonces les presento a Óscar Pérez Ayago. Él es licenciado en educación religiosa. Ha hecho también estudios en filosofía y letras de la Universidad de La Salle en Bogotá. Es magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos por la Universidad Central de Bogotá. Es máster en calidad y excelencia educativa con especialidad en coaching educativo por la Universidad Santiago de Compostela de España. Es también candidato a doctor en neurociencias, desarrollo y educación por la Universidad Libercuare de México. Cuenta con estudios de pastoral educativa y catequética fundamental del Instituto Teológico Pastoral para América Latina y Tepal. Entre sus diferentes funciones, sus diferentes tareas, se ha desempeñado como docente en varios colegios y universidades católicas de Bogotá. Sus diversos ejercicios investigativos y publicaciones tienen como eje central el análisis de la realidad social, las culturas infantiles y juveniles, la familia, la escuela católica, la pedagogía de la fe y la educación en el mundo contemporáneo y postmoderno. En la actualidad es secretario general de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Les invitamos desde ya a conocer la página, seguirla en las redes sociales y en la bio del video van a poder encontrar también pues estos enlaces a la Conferencia Interamericana de Educación Católica. Es secretario regional para América de la Oficina Internacional de Educación Católica, OIEC. Ha sido asesor del Departamento de Educación y Culturas de la Conferencia Episcopal de Colombia y del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Es director y editor de la revista Educación Hoy, autor y revisor pedagógico de libros para educación religiosa, conferencista y asesor de congregaciones religiosas, federaciones de escuela católica y colegios de inspiración católica. Entonces, como pueden ver, tiene Óscar un perfil académico, humano, profesional de un altísimo nivel y pues bueno, es que yo creo que estamos ya como salivando, viendo digamos todo, toda esta riqueza, todo este alimento que puede venir de las palabras de Óscar. Entonces, Óscar, un saludo muy especial, muchas gracias por aceptar esta invitación y compartir con nosotros este tema, familia y escuela, alianza clave para la educación de los hijos. Buenos días, muchas gracias, un saludo cordial de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Somos la red más grande de la escuela católica de América, ¿no? Representamos el 35% de las escuelas católicas a nivel mundial. Gracias por la invitación al Arquidiós y de la Universidad Católica de Manizales, siempre los he visto participar en cosas de la CIEC, qué gusto, porque todo lo que hacemos es al servicio de los seres humanos, ¿no? Y antes de hablar de familia, yo creo que lo importante y lo esencial son las personas. El Papa Francisco insiste mucho en que la tarea de la educación, de toda educación, independientemente si es católica o no, es formar seres buenos, seres bondadosos. Si tenemos ser gerente bondadosa, pues muy seguramente vamos a tener familias bondadosas, ¿no? Porque somos personas que convivimos con otras personas, que trabajamos con otras personas y que educamos a otras personas. Y entonces, si no somos bondadosos, pues va a ser muy difícil llevar a cabo todo el proyecto que el Papa desde que inicia nos ha hablado en el Evangelio cuando nos habla de salir de la mística de vivir juntos, en laudatos y cuando nos dice de cuidar el medio ambiente, luego en fraternidad y luego en la familia la posibilidad de encontrarnos. Yo creo que lo primero es que como seres humanos tenemos que reivindicarnos como seres humanos y es una tarea que todos tenemos que hacer en el día a día. Y una de las tareas que nosotros decimos mucho en la educación es potenciar la dimensión espiritual, porque durante mucho tiempo nos hemos centrado mucho en el conocer a Dios y entonces nosotros somos hijos de este conocer a Dios, ¿no? Entonces sacramentos, mandamientos, doctrinas, oraciones de memoria, que no es malo, pero nos hemos quedado en el conocimiento y nos hemos olvidado del vivir a Dios, del sentir a Dios. Y entonces no se trata de solo conocer a Dios, sino también de sentir a Dios, porque hasta el diablo, dice el Papa, conoce muy bien a Dios, ¿no? De lo que se trata es de sentir y cuando uno sienta a Dios, pues se siente conectado, se siente más bondadoso, le duele el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces la primera parte que tenemos nosotros es la bondad. ¿Cómo hacemos para que todas las personas, nosotros mismos, seamos bondadosos? Lo segundo tiene que ver con la alegría. El Papa Francisco desde que inicia su pontificado nos habla de la alegría y entonces nos dice lo mejor que tiene uno para dar, esto es lo bueno de la pandemia que uno escucha a los vendedores de la calle a toda hora después de la pandemia. Uno lo que encuentra es que vivimos tristes, ¿no? Nadie cuando nace, nace triste. Yo no me acuerdo que cuando nacieron mis sobrinitos que le hayan dicho a mi cuñada o a mi hermano, no, nació con kilo y medio y nació con actitud mala. La actitud es una decisión, es una opción de vida, ¿no? Y entonces nosotros, ¿cuál es la diferencia entre un genio y otro que es una persona mediocre? La actitud. ¿Cuál es la decisión entre una persona que vive haciendo mala cara todo el día? La actitud. Hoy los niños, ¿qué esperan? Por ejemplo, de los adultos, de los maestros, de los padres, pues una buena actitud, el escuchar, el estar abierto, una sonrisa. No entendemos por qué y el Papa lo dice, ¿no? Que somos solterones. Claro que en un encuentro, en un encuentro de escuela católica yo les decía a los maestros la frase del Papa, que no tengamos cara de solterón y entonces un maestro decía, pero compare la cara del casado y el soltero a ver quién tiene más cara triste, ¿no? Entonces es eso, no podemos tener cara larga, sino tenemos que brindar sonrisa y esto tiene que ver con la amabilidad. Podemos ser amables. Y lo último es tener la capacidad de hacer cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias no es, los milagros no ocurren con acontecimientos, wow, del clima, etcétera, sino ocurren cuando somos capaces de tender una mano, de acercarnos. Y hoy los niños y las familias necesitan eso. Por eso quiero compartirles el tema que es importante, la familia como primera e indispensable educadora. El Papa Francisco nos ha llamado a un pacto educativo global. Y entonces, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que a veces los papás, no sé, pasan manizales, pero los papás van y tiran a su estudiante, a su hijo en la escuela, en la universidad y ve a ver qué hagan ellos. Como que hemos dejado la tarea educativa. Todos somos educadores, sí, maestros, padres de familia, empleados, etcétera. Todos somos educadores, pero la familia juega un papel importante. Pero también la familia cambia de acuerdo a los contextos. Los niños y jóvenes son personas que cambian de acuerdo a los contextos. La familia también ha cambiado de acuerdo a los contextos. El Papa en una ocasión decía que la familia, que la escuela era el segundo hogar. Pero ¿cómo ser el segundo si ya no tienen el primero, por ejemplo? Y entonces ya tenemos que la gran mayoría de nuestros hogares viven con la abuela, con la tía, con padres separados. Entonces, pero hicimos una investigación con los niños y jóvenes y les preguntamos ¿qué quieren ustedes ser cuando grandes? Y ellos decían queremos construir familia. Los niños y jóvenes desean familia al sentirse queridos. Y es una de las partes, es una de las partes que los estudiosos en psicología positiva dicen que para lograr encontrarle sentido a la vida es ser parte de un grupo. El ser querido y valorado por quién eres. Por ser quién eres, no por el puesto que uno tenga. Esa pregunta que nos hacen los colegios a nosotros ¿quién soy yo? Entonces, a veces como que uno dice, no, yo mi puesto, yo soy el secretario general. Pero esto es pasajero. Ser quién eres es lo que yo soy. Soy un ser humano con sueños, ilusiones, con fracasos. También todos en la vida hemos tenido fracasos, pero con ganas de salir adelante, ¿no? Por eso la familia juega un rol importante que escuchar al Papa Francisco. Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si le privamos de oportunidades laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar un futuro. Sin educación es difícil soñar un futuro. Sin trabajo es muy difícil soñar un futuro. Sin familia y sin comunidad es casi imposible soñar un futuro. Porque soñar el futuro es aprender a responder no sólo para qué vivo, sino para quién vivo, para quién vale la pena gastar mi vida. Y eso lo tenemos que facilitar nosotros, los mayores, dándoles trabajo, educación, comodidad, oportunidad. Y entonces el papel que juega la familia para ayudar a nuestros niños y jóvenes a soñar. Recuerden que una de las cosas que estamos viendo es que los niños y jóvenes son inmediatistas, ¿no? La canción esta no me acuerdo de esta cantante que dice el presente es lo único que tengo, el presente es lo único que soy, ¿no? El inmediatismo, el vivir. Claro, ahorita en medio de esta pandemia donde hay incertidumbre, donde el único cierto que tenemos es lo incierto. Entonces en medio de este contexto el Papa nos invita a dialogar, dialogar sobre la manera en que estamos construyendo el futuro. Sabemos que nuestros niños y jóvenes vienen de familias fragmentadas, de ruptura, un papa católico, la mamá tea, un padre separado, la ausencia de la figura paterna en la casa, padres que se dedican a trabajar o son los padres que les dan al niño todo, ¿no? El síndrome del niño rico, que les dan todo lo material, pero el cariño y el afecto que hace falta. Entonces el Papa nos invita a pensar a todos, familia, escuela por el futuro. Pero también cómo colocamos los talentos y cómo lo colocamos los talentos que cada uno de nosotros tenemos para asumir con coraje estos desafíos. No se trata de irnos a un lado, sino se trata de enfrentar los grandes desafíos. Yo ahorita en un encuentro les decía a los maestros, en nuestra época las novelas eran las novelas de Betty la Fea, las venezolanas y las novelas mexicanas, ¿no? Donde recordarán que la empleada termina casándose con el dueño y la mala era la esposa, que la esposa terminó haciéndole maldad y al final pagaba. Ahora lo que vemos es una apología del delito, ¿no? Donde se le hace novela a cualquier persona y no necesariamente por ser un héroe. Entonces esto significa que nosotros los adultos tenemos que estar atentos a estas nuevas realidades, a los cambios, a la música, estar atentos a los nuevos lenguajes, ¿sí? Pero para esto tenemos que conocer la realidad, que no nos dé miedo enfrentar la realidad, pero también enfrentar con soluciones. Por eso el Papa nos da siete claves y el tema que nos corresponde hoy es la cuarta, tener a la familia como primera e indispensable educadora. La familia cumple un papel importante porque la familia es un laboratorio social. En la familia, no sé si ustedes recordarán que uno, ¿con quién peleaba desde chiquito? Con el hermano. Y uno, ¿con quién aprendía a reconciliarse? Con el hermano. Si uno era el hermano mayor estrenaba ropa, si era el segundo le tocaba repetir y todos repetían, ¿no? Y entonces la familia uno aprende a compartir, aprende a ser solidario. En la familia aprende el perdón, aprende a solidarizarse. Ya sabemos que hoy los hogares son de hijo único, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la mayoría crecen siendo egoístas. A veces los papás quieren darle a sus hijos lo que no recibieron cuando joven. Entonces, a veces cometen un daño porque no le enseñan el sacrificio que también es importante hoy. Por eso, ver en la familia al primer indispensable sujeto educador. Un laboratorio social, un laboratorio ético, un laboratorio existencial. La familia es un laboratorio de vida porque uno en la familia da los primeros pasos. Incluso en laudato si el Papa Francisco coloca que ahí se colocan las semillas de ese ciudadano en cológico. Porque de una u otra manera hemos sido malos, dicen los documentos. Como seres en la naturaleza hemos sido malos hijos. No solamente porque estamos acabando con la naturaleza. Porque hoy salió en las noticias que un señor mandó a matar a su padre por la pensión o por la herencia, ¿sí? A diario vemos muerte, no nos duele el otro. Vemos la cantidad de padres que vamos dejando los ancianatos y que están perdidos, ¿no? Entonces, todo buen hijo cuida a sus padres. Pero también el buen hijo reconoce si el padre ha sido bueno, si ha apostado por él. Y entonces, aquí es importante tener en cuenta que la familia es la célula fundamental de la sociedad, como lo hemos encontrado y nos lo han dicho mucho, ¿sí? Pero para eso, para eso, de una u otra manera, debemos trabajar en equipo. Los profesores, los maestros. Una de las cosas de la pandemia, al volver a la escuela presencial, es que precisamente los padres de familia ya están valorando la figura del maestro, ¿no? A veces el maestro no puede con uno, la familia no puede con uno. Imaginen el maestro con treinta, con cuarenta, ¿no? Y hemos reconocido que la escuela no es solo la transmisión de conocimientos, porque el conocimiento lo encuentran en Google. En Google, nosotros podemos hacer una novena nueve días a un santo y hasta esperar los nueve días, ¿no? A ver si nos ocurre el milagro. En Google, en 0,009 segundos le da la respuesta, ¿sí? Pero Google no es capaz de enjuagar una lágrima, de dar un abrazo. Google no es capaz de entender el sufrimiento del otro, el dolor. Y recuerden que la familia juega un papel importante, sobre todo en la dimensión emocional, cordial. Porque recuerden, primero en el ser humano se desarrolla la inteligencia, primero en el ser humano se desarrolla la inteligencia emocional y luego se desarrolla la inteligencia cognitiva, ¿no? Y en el aprendizaje se da ese binomio, ¿no? Lo emocional y lo cognitivo. Lastimosamente, nuestros colegios durante mucho tiempo trabajaron solo la parte racional, ¿no? Ustedes se acuerdan que uno perdía una materia y le pegaban la mamá a la oreja, le la jalaba o una correa por perder una materia. Ahora, es necesario ver que si pierde una materia, pues eso hace parte del fracaso, que se levante, que construya. Pero también preguntarle por qué. Porque podemos obligarle al niño a dormir, pero no a que tenga sueño. En cuestión de fe podemos obligar al niño a que rece, pero no a que tenga fe. Y la gravísima educación juega un papel porque dice que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Sí, el maestro, la escuela ayuda a suplir. Por eso el Papa nos dice que la escuela es un segundo hogar, ¿no? Debe ser un hogar, pero la ausencia de los padres juega un papel importante en la vida, en el desarrollo emocional, ¿no? Por eso tenemos que ser padres equilibrados, porque si tenemos un padre que nos pidió que todo fuera perfecto, pues va a permitir que va a formar niños con un ego súper elevado. Si permitimos también padres que todo se lo permite, entonces niños también que todo lo permite. Yo creo que lograr un equilibrio, ¿no? Lograr un equilibrio para poderlo formar con una mano ternura y con otra firmeza. Ternura para entender que también se equivoca. Una vez una niña en un colegio me decía, me hablan tanto de perdón, pero el día que no traje la tarea me regañaron y me llamaron a mis papás. Y a veces los niños y jóvenes no hay que hablarles tanto, sino hay que demostrarles, ¿no? Y cuando uno acompaña, cuando uno forma, cuando uno educa, no impone, propone, no ofende, sino confronta. Por eso es la primera escuela de virtudes sociales. Y aquí juega un papel importante, porque el niño aprende por imitación, el lenguaje, los valores, ¿no? Entonces en la escuela le podemos decir al niño, sea honesto, sea transparente, pero lleguen a cobrar una deuda a sus papás, díganle que no estoy. El niño desde los primeros momentos ya está viendo, está analizando, está encontrando, ¿no? O cuando le hablan de valores y se dan cuenta que el papá y la mamá viven peleando. O cuando se dan cuenta, tantas cosas que es importante que la familia, sí, entre una pareja se pelea, entre sus padres se pelea, hasta el papá dice que se tiran platos. Pero lo importante es que delante del hijo puedan entender que así como pelean, también existe la reconciliación, existe el diálogo que nos podemos encontrar, que nos podemos valorar. Y en esto el papá, el Vaticano sobre todo, nos habla de tres valores para responsabilizar a la familia, que son importantes. Primero, la prioridad de la familia en la educación de los hijos. Hay que insistir nosotros que la familia juega un papel primordial. La familia educa, la escuela forma, ¿no? La familia educa y ese papel es importante porque a veces tenemos que los maestros son los encargados de todo, no. El ejemplo, el testimonio, la experiencia también de los padres juega un papel importante. También invitar desde la escuela para que los padres de familia participen en las actividades de la escuela, permitir que los padres se integren, que nosotros en la escuela, permitir que los padres compartan sus experiencias, compartan su vida. Y aquí tenemos que trabajar la pastoral familiar por implementar políticas en favor de las familias, también más desfavorecidas socioeconómicamente, ¿no? Es muy fácil creer en Dios cuando en todo se tiene, pero cuando no hay dificultades económicas, generan otro tipo de relación en otro ambiente familiar, también que juega un papel importante. Escuchemos qué nos dice el Papa. La familia es escuela de humanidad. Escuela que enseña a poner el corazón en las necesidades de los otros. a estar atentos a la vida de los otros. Cuando vivimos bien en familia, los egoísmos quedan chiquitos, existen porque todos tenemos algo de egoísta. A pesar de tantas dificultades como las que aquejan hoy a nuestras familias en el mundo, no nos olvidemos de algo, por favor. Las familias no son un problema, son principalmente una oportunidad. Y entonces las familias son una oportunidad, una oportunidad para implicarlos en las actividades educativas de la institución, de nuestras organizaciones, ¿no? Invitarlos a que participen, a que escuchen. Recuerdo en un colegio que invitaron a los papás y entonces escuchaban el reggaetón, hoy es noche de sexo, ¿no? Y los papás escandalizados. Pero si nosotros queremos entender la nueva generación hay que escuchar su música, hay que ver sus programas de televisión. Yo estoy viendo la serie Sex Education. Hay que entender todo lo que están viviendo este mundo, ¿no? No se trata de juzgar, sino se trata de escuchar. Y para escuchar, la escucha va mucho más allá de oír. Significa acompañar, caminar, ir siempre con ellos. Garantizar que los padres participen en las actividades del colegio y que también propongan, que ayuden, que tomen decisiones. Pero también es importante tres valores fundamentales que es de la familia y la escuela. Primero, para la solidaridad universal. Hace poco, ¿no? Encontraba yo un meme de esos que ponen en Facebook, que ahora le comparten a uno en las redes, ¿no? Que está la mamá con el niño y le dice, estudie para que no sea como él, viendo a alguien que barre en la calle. Pero otra mamá le decía al niño, estudie para que lo pueda ayudar a él. Vea lo importante de una palabra, de un gesto, lo importante de un buen trato, ¿no? Nosotros como padres de familia y como educadores tenemos la tarea de mantener el ánimo, de mantener a los niños motivados, de acompañar y sobre todo de escucharlo. Las nuevas generaciones buscan que sean escuchados. Nosotros los adultos siempre tendemos a juzgar desde nuestra mirada, ¿no? Entonces, yo tuve un perro, claro, y a mí me fastidia porque el perro lía todo, pero es que el perro entiende el mundo desde el olfato, ¿sí? Hoy el joven entiende el mundo desde lo sensible, desde lo emocional, desde lo rápido. Entonces, también es importante entender su mundo, que es distinto al nuestro. Claro, para que yo pasara, por ejemplo, en 11 grados, pasar a religión, me tocó aprenderme nuevas oraciones del Espíritu Santo de memoria para pasar 11 grados. No me las sé ahorita, ¿sí? Era fruto de la educación de la época. Hoy en día la educación nos exige responder, sobre todo con un nuevo humanismo. Ya la neurociencia nos habla tanto, ¿no? De que la dimensión emocional juega en el aprendizaje. Los niños no se acuerdan tanto del contenido, sino de cómo los hice sentir, ¿no? Entonces, es importante un nuevo humanismo, una nueva humanidad. ¿Y cómo hacemos para potenciar lo humano? Pues viviendo todo lo que nos hace humanos, ¿no? El amor, la solidaridad, la compasión, la sonrisa, la gentileza, la amabilidad. Tantas cosas que se han ido perdiendo en medio de esta pandemia, y más con el encierro. Pero también que haya una alianza educativa, familia y escuela. Trabajando todos juntos por un nuevo país, por una nueva sociedad, por una nueva cultura, que permita generar cambio. Por eso es necesario construir pactos educativos y comunitarios, ¿sí? ¿Qué acuerdos llegamos para responder a las necesidades que tenemos? Recuerden que los niños cambian antes, nosotros cambiábamos cada 10 años, ¿no? No se acuerdan el antropólogo, yo digo el antropólogo Andrés López, el humorista, que hacía un estudio de las generaciones, ¿no? Pero hoy en día las generaciones cambian cada año, ¿sí? La manera en que se comunican, el que hablan, expresan, en que se visten, en que se peinan, todo va cambiando continuamente. Tanto así que el Papa dice que en educación estamos entendiendo un cambio y hasta ahora comprendiendo uno cuando ya se nos viene otro, ¿no? Y entonces uno a veces no logra comprender el amplio abanito de cambios que está, pero para eso es necesario comunicarlo. La comunicación juega un papel, ¿no? Mira, ya vemos el letrero de Pastoral de la Comunicación Social. El gran problema que nosotros tenemos es que no sabemos comunicarnos. Se nos dificulta la comunicación, saber expresar, saber acercarnos. Y ese es un tema en el cual tanto la escuela y la familia deben trabajar, fomentar caminos de formación y autoeducación de los padres. Recuerden que los padres de ahora son padres milenial, ¿no? Son padres milenials que viven su mundo, entienden su mundo de manera distinta. Por eso, ¿cómo acompañamos a esta generación? Nosotros desde CIEC, el próximo mes vamos a lanzar una maratón de cuatro días de formación para padres de familia gratuita. Si se quieren vincular a través de sus redes, lo retransmiten cuatro días con especialistas de la Universidad de Pades de España, hablando del cuidado y de poner límite, la necesidad de acompañar. Lo vamos a lanzar como una manera de responder al principio que el Papa nos manda de involucrar a la familia. Por eso, el decálogo para educar y acompañar niños. Primero, familia y de escuela deben unirse en un amor incondicional. Y yo siempre insisto, cuando hablo del amor es cuando uno se enamora. Y uno se enamora y ve a la otra persona linda, hermosa, y uno la presenta a todo el mundo como la persona más linda. Y entonces la familia, oiga, está enamorado, ¿no? No importa, uno no encuentra defectos, uno la ve preciosa, linda, hermosa. ¿Sí? El amor incondicional es ese, volver a reviviar el amor, el sentirse enamorado, el desarrollar su autoestima. Porque uno de los grandes problemas que estamos viendo de la crisis de educación sexual tiene que ver con lo afectivo. Si yo me quiero, si yo me valoro, pues un niño no me va a costar con todo el mundo, un joven. ¿Sí? La autoestima juega un papel y esto también tiene que ver con el mundo adulto. Cuando nosotros vemos en el mundo adulto estas luchas de poder que a veces encontramos en nuestros grupos humanos, esta lucha de gente que quiere reconocimiento es precisamente falta de autoestima. Porque cuando uno se quiere y se conoce no necesita tanta vanagloria, uno sabe quién es uno, ¿no? Pero mire que el Papa insiste que dos defectos que tenemos en las organizaciones católicas es la lucha por el poder y la de la lealtad. Y todo eso tiene que ver con un problema de autoestima. Sobre todo para impulsar la autonomía de nuestros niños, que sean críticos, que sean propositivos, esa pedagogía, la posibilidad, que tengan confianza en sí mismos, que valoren el esfuerzo. Porque una u otra, de una u otra manera hay que esforzarnos. En la vida nada viene gratis, lo que viene gratis también viene con problemas. Acompañarlos, que padres y familias nos unamos para educar con honestidad y sinceridad, para respetar la individualidad, sabiendo poner límites y normas. Hoy los niños y jóvenes necesitan límites y normas, que le den seguridad, pero sobre todo que vivan en un ambiente en paz y tranquilidad, porque la paz y tranquilidad es fundamental. Y mire lo que nos dice el Papa para concluir. En su camino familiar, ustedes comparten momentos inolvidables, comidas, descanso, tareas de la casa, diversión, oración, excursiones, peregrinaciones, la solidaridad. Todo esto pasa en el hogar. Sin embargo, si falta amor, falta la alegría. Y esto es importante. Y el amor auténtico nos lo da esa experiencia cristiana que todos tenemos de la experiencia de Jesús. Por eso, tres claves para llevar a cabo este convenio. Centrarnos, valorar y trabajar para las personas, ¿no? Los niños, los jóvenes, los padres de familia, los maestros. Significa también implicarnos una actitud de escucha, de compromiso y de trabajo. Todos los días tenemos que trabajar. Y sobre todo, reconocer la importancia de la acogida, ¿sí? La acogida, la cercanía, el abrazo, la misericordia. Estamos la pandemia, la oportunidad para volvernos más humanos. Sí, al iniciar la pandemia, en los supermercados, todo el mundo quería conseguir papel higiénico para sí mismo, ¿no? El individualismo, el egoísmo, nos salía a flor, ¿no? Hoy en día estamos llamados a que no nos salvamos solos, sino nos salvamos juntos. Por eso, escuchemos qué nos dice el Papa. Queridos hermanos y hermanas, Hoy quisiera centrarme en la familia como ámbito para aprender a vivir el don y el perdón recíproco, sin el cual ningún amor puede ser duradero. No se puede vivir sin perdonarse, o al menos no se puede vivir bien, especialmente en familia. Todos los días, de alguna u otra manera, nos hacemos daño. Pero lo que se nos pide es curar inmediatamente las heridas que nos causamos y restaurar los vínculos que se han dañado. Y entonces, ustedes, familia, son la esperanza de la iglesia y del mundo. Y jugamos un papel importante a la hora de hacer un trabajo con los niños y jóvenes. Porque no solo son el futuro, son el presente, ¿no? El presente que tenemos como tal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Oscar, por compartirnos, digamos, esta formación tan importante. porque además, como tú lo decías, es hablar desde el corazón, ¿cierto? Que creo que eso hace falta. Cuando nosotros pensamos en educación, pensamos de pronto en notas, en las exigencias, en lo inmediato y en lo que quiero graduarme para salir al mundo, ¿cierto? Pero se nos olvida muchas veces esa parte fundamental que es educar desde el corazón. Tú hablabas de algo muy importante acerca de ese reto que tienen las familias, que tienen los padres hoy en día, de desaprender como tantas cosas que a lo largo del tiempo ellos han aprendido y han interiorizado. Y es esa forma de ver el mundo. ¿Cómo tiene que ser la educación de los hijos y no desde la realidad de los propios hijos y no desde lo que ellos aprendieron en algún momento? Tú lo decías, el mundo cambia. Por lo menos es muy normal escuchar ahora a los adultos hablar sobre la generación de cristal. Y lo decimos juzgando un poco la realidad de los jóvenes o de los niños. No, es que los niños son una generación de cristal, no les pueden decir nada, todos lloran y de pronto también es como necesario uno evaluarse un poco. Quizás los niños hoy en día tienen esa capacidad de expresar emociones que nosotros no teníamos. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos dijeron no lloren a los hombres. No lloren porque los hombres no lloran. A las mujeres, ay, es normal que haga pataleta porque es niña. Entonces a nosotros nos fueron creando como de esa manera y ya cuando nosotros vemos un joven, un niño que es capaz de expresar sus emociones, ¿qué es lo primero que decimos? Ay, es que es la generación de cristal. Cuando los chicos dicen yo no estoy de acuerdo con algo, dicen no, pero es porque usted no conoce la frustración. Entonces es como que no queremos entender a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sino que los juzgamos desde lo que nosotros aprendimos. Hace mucho tiempo. Entonces yo creo que un reto fundamental de la educación y de los padres, inclusive de los maestros, es desaprender. Desaprender para aprender nuevas formas de comunicar, relacionarnos, de amar, de educar, por supuesto. Y frente a esto, a mí me parece algo maravilloso, algo que nos dice el Papa, y es que la tarea educativa tiene que despertar el sentimiento del mundo y de la sociedad como hogar. Es una educación para saber habitar más allá de los límites de la propia casa. En el contexto familiar, se enseña a recuperar la vecindad, el cuidado y el salud. Pero nosotros vivimos en apartamentos donde no sabemos quién vivió al lado. Nosotros vivimos en barrios que no conocemos y no nos llamamos el tiempo ni siquiera. Sabemos cómo se llama el perrito, el gatito, el vecino, pero no sabemos cómo se llama el vecino. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo recuperar ese sentido de vecindad desde nuestros colegios o desde nuestras universidades? ¿Cómo podemos educar para que nuestros chicos, nuestros niños y nuestros jóvenes recuperen ese sentido de vecindad? Vale, el mismo Papa en el pacto educativo nos invita a que la educación no puede estar centrada en cuatro paredes, ¿no? Tenemos que posibilitar espacios culturales, espacios deportivos, espacios de encuentro entre los mismos jóvenes, ¿no? Incluso, él insiste mucho en el deporte, porque en el deporte aprenden a conversar, aprenden a competir, pero una competencia sana, donde uno también de una u otra manera aprende a perder, ¿no? Lastimosamente a veces en nuestros colegios nosotros decimos que educamos integralmente, es un cliché que utiliza toda educación católica, ¿no? Aquí se educa integralmente, pero cuando uno va a ver esos mentiras, porque hay seis horas para matemáticas y una hora para ética y una hora de educación física. Entonces, todavía seguimos siendo una educación muy hereditaria de la ilustración, conceptos, conocimientos, contenido y pensamos que entre más contenido vamos a formar mejores personas y resulta que hoy tenemos que dar el paso precisamente a generar espacios de encuentro. Yo le digo a los maestros qué bonito en una clase que traigan Coca-Cola y pan y sentémonos a compartir Coca-Cola y pan, que nos sentemos a escucharnos, que aprendamos a mirarnos a los ojos, porque a veces uno no se da cuenta. Vivimos tan anónimos que terminamos siendo una etiqueta también de supermercado, ¿no? Ah, mira, allá va el del 403, allá va el del 101, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que tanto en los barrios, en la escuela, potenciemos elementos que nos permitan encontrarnos, que nos permita jugar entre nosotros, que nos permita entender también el sufrimiento? uno a veces no sabe el sufrimiento que está viviendo el otro, ¿no? Y para eso hay que ponerse en los zapatos del otro para entender al otro, ¿no? No me acuerdo quién era el autor que dice que antes de emitir un juicio el otro debe haber caminado con sus zapatos mínimo un kilómetro para entender lo que vive, ¿sí? Y eso es una de las cosas que nos hace falta, tenemos que ampliar la capacidad de escuchar, la capacidad de mirar al otro, porque las sociedades van cambiando, entonces van cambiando tantos que de una u otra manera hay que entender la música, la televisión, hay que entender la forma en que estudiamos, hay que entender la forma de fe, nosotras veces decimos los niños y jóvenes no creen, mentira, sí creen, lo que pasa es que ellos no creen de manera racional como nosotros, ¿no? Ni tradicional, para ellos creen en otra forma, entonces esto nos exige tener actitud de escucha y también tener actitud de salida y recordar que lo que las personas que se encuentran sus acciones salen desde el corazón, ¿no? El corazón es fundamental y ya lo decía, bueno, nosotros tendemos en educación a decir que fue Goleman, pero ya desde el evangelio se habla del corazón, muchos santos fundadores hablaban del corazón, ¿no? Don Bosco decía que para ganar un joven hay que tocar el corazón, ¿no? El evangelio es claro, Jesús lo que busca es llegar al corazón de la persona, no es malo lo que entra sino lo que sale, porque las acciones buenas o malas salen es del corazón, ¿no? Que es importante. Muchas gracias, Oscar. También tú mencionabas ahí un tema muy fundamental y es que nuestros jóvenes y nuestros niños creen, pero no creen desde, como de pronto te enseñaba antes, que cuestionaban y decían ¿por qué es así? ¿cierto? sino que los chicos creen cuestionando, creen preguntando y digamos que fortalecen esa dimensión espiritual desde el encuentro pero también desde las cuestiones. Listo, yo creo en Dios y puedo desde la educación católica saberme las oraciones y saber muchas otras cosas. Yo soy catequista, entonces por lo menos cuando yo empiezo con los niños, los niños me empiezan a preguntar cosas que yo a veces digo pues yo nunca me cuestioné esto, qué interesante también crecer en la fe a través de estas preguntas que me hacen los niños. Entonces, solo que digamos que también hay un contraste porque en un mundo de tantas cuestiones también es un mundo polarizado y dividido porque como nos falta capacidad de escucha puede que nosotros tengamos muchas preguntas o nuestros chicos tengan muchas preguntas pero al faltar la capacidad de escucha ya sea de los adultos o de los pares para los jóvenes se empiezan a polarizar y se empiezan a dividir y las redes sociales facilitan eso. ¿Por qué? Porque es que desde un computador uno insulta sin estar involucrado o uno demerita esa posición del otro. ¿Por qué? Porque se escuda detrás de una pantalla a veces ni siquiera ponemos usuarios sino que sencillamente hablamos por hablar. Entonces desde esa perspectiva en un mundo tan polarizado y dividido políticamente que tenemos tantos conflictos que muchas veces sabemos de todo pero no le tenemos profundidad a nada ¿a qué me refiero? Nosotros sabemos del conflicto en la otra parte del mundo pero no somos capaces muchas veces de identificar que vivimos en conflicto ¿cierto? Entonces en este mundo tan polarizado ¿cómo pueden educar la familia y la escuela para precisamente tener niños y jóvenes que sean buenos ciudadanos constructores de puentes y sobre todo promotores del diálogo? Ahí el gran problema es que lo que encontramos es una crisis del sentido las instituciones generadoras del sentido están en crisis y las instituciones generadoras del sentido las religiones están en crisis está en crisis la familia porque antes cohesionaba entonces ahora lo que cohesionan nuestros países es la política entonces por eso los fundamentalismos políticos soy de izquierda soy de derecha soy uribista soy petrista soy de si usted es del uno es guerrillero del otro entonces y no solo en Colombia se está viendo en los diversos países de América Latina lo primero que tenemos que hacer tanto la escuela como la familia es trabajar con nuestros niños y jóvenes en la búsqueda del sentido no de la felicidad porque la obsesión por la felicidad nos vuelve infelices porque la felicidad se confunde con un estado de ánimo yo ahorita estoy contento estoy alegre pero puedo recibir una llamada y esta llamada me puede acabar con la felicidad yo creo que nosotros tenemos que desarrollar con nuestros niños y jóvenes que desde pequeñitos ellos conecten con algo mucho más grande que ellos mismos que sus valores sus ideas siempre estén en relación con el bien común romper con esa tendencia individualista que nos trajeron desde la conquista la modernidad vino con esa idea que dijo Bauman habla de la tercera revolución individual primero para mí segundo para mí tercero también para mí y esto también tiene que llevar a la familia que el padre el papá la mamá rompan esa tendencia individualista que siempre colaborar con el otro entonces ahí lo esencial es trabajar con los niños la búsqueda del sentido que ellos desde muy pequeño le encuentren dice el papa en el pacto educativo global si creen en Dios que le encuentren sentido a Dios en todo pero si no creen en Dios que le encuentren sentido en las cosas que hagan que valoren la pedagogía la posibilidad que valore el encuentro con el otro que no lo vea como un enemigo que nuestros hogares y escuelas sean hospitales de campaña y el hospital de campaña es que sean esos lugares donde lo curan sin preguntarle un hospital de campaña cuando llega el enfermo no le preguntan en la entrada usted es blanco negro amarillo rojo no le preguntan no le preguntan si usted es casado por la iglesia o separado no le preguntan si usted es hombre mujer homosexual o heterosexual la importancia del hospital de campaña es salvar y eso lo menciona el papa ahorita todos tenemos la tarea de salvar las familias y la escuela tienen la tarea de ser instrumentos de salvación de nuestros niños acompañándolo escuchándole compartiendo también las experiencias que nosotros tenemos porque de una otra manera también nosotros hemos fallado nos hemos levantado y nos hemos levantado y entender que su vida siempre mira algo mucho más allá que su horizonte cerrado a veces porque a veces nosotros miramos solo el horizonte particular por eso la tarea de la educación en la familia es formar ciudadanos formar ciudadanos que contribuyan al bien común no al bien particular contrario a lo que la sociedad nos vende que hay que buscar el bien particular que son todos los escándalos de corrupción que a diario vemos en televisión muchas gracias Oscar realmente escucharte genera como muchos puntos para continuar el diálogo voy a ir cerrando un poquito pues también por tiempo pero tú dices algo que a mí me cuestiona mucho sobre sobre la búsqueda del sentido ¿cierto? enseñar a los niños que tengan esa búsqueda de sentido es un reto muy grande porque muchas veces como adultos estamos muy fragmentados y como adultos no buscamos el sentido sino vivimos en la inmediatez tanto para los maestros para las personas que estamos en el sector educativo como también para los padres de familia entonces la importancia de pensar que la tarea educativa empieza por uno y realmente asumir la vulnerabilidad porque mirar y educar desde el corazón implica reconocer la vulnerabilidad del otro y reconocer la vulnerabilidad del otro me tiene que movilizar a mí a reconocer mi propia vulnerabilidad ¿cierto? y dentro de la vulnerabilidad que nos hace humanos y en cuanto más humanos más abiertos a Dios ¿cierto? entonces como esa vulnerabilidad nosotros podemos también enseñarle a nuestros hijos a las personas que son padres de familia o a nuestros estudiantes cómo recuperar el valor del humano desde lo vulnerable en la urato sí por ejemplo y en fratelitos y también se menciona mucho acerca de la sociedad del descarte ¿cierto? nosotros vemos la vulnerabilidad como algo que está mal o que está fragmentado que no nos sirve porque estamos buscando una perfección una perfección una perfección humana entonces lo que tú dices de enseñarle a los niños a buscar el sentido de las cosas para los que son creyentes buscarlos en Dios y para los que no buscar el sentido de todo lo que se hace también implica un poco recuperar el sentido de la vida misma en nosotros los adultos y entonces una clave para esta alianza entre familia y escuela es empezar por los adultos ¿cierto? que en definitiva estén en sintonía para que entre la escuela y la familia pues comuniquen lo mismo a nuestros estudiantes y frente a esto quiero cerrar con esta última pregunta ¿qué consejos darías tú a los padres de familia que nos están viendo en este momento que tienen a sus niños en diferentes entidades educativas y que en estas entidades se presenta una enseñanza ética moral con una visión contraria a la que el padre de familia quiere educar a su hijo pues en el centro en el seno de su familia vale lo primero es que yo considero que no hay ética moral buena o mala yo creo que ahí la formación de los padres incide mucho porque si un padre le ha enseñado a su niño que hay que ser honesto las convicciones de uno así en otro lado le enseñen que sea deshonesto van a quedar por eso yo insistía en el sentido tanto familia escuela tiene que trabajar mucho en el sentido porque ahorita hay una crisis del sentido por eso tanto suicidio hace días celebramos la prevención del suicidio y la gran cantidad de jóvenes y niños que se están tendiendo al suicidio es precisamente porque no se le primero no se les escucha porque el gran desafío que tenemos los maestros y los adultos y los padres de familia es escuchar dijo Pablo Freire que el problema de nosotros los adultos es que queremos hablar mucho y no dejamos al otro escuchar y escuchar no solamente tiene que ver con lo que él dice sino también tiene que ver con la ternura la capacidad de entender la realidad del niño y para formar el sentido las familias deben trabajar mucho primero el sentido de pertenencia que el niño se sienta reconocido en su casa que se sienta valorado que pueda expresar cómo se siente y que también pueda llegar a expresar lo que pasa en el colegio lo que pasa en otros contextos vivimos en un mundo tan multicultural que para los afganos está bien que la mujer no vuelva a la escuela eso es bien para ellos éticamente es bueno para ellos para nosotros es éticamente incorrecto pero también que el niño asuma posiciones críticas que confronten y que asuma su posición pero entonces primero no solamente el sentido de pertenencia segundo darle a los niños propósitos que los padres de familia tengan propósitos mi propósito es vivir de acuerdo a mis convicciones sea lo que sea que yo vaya a encontrar no me va a cambiar tercero sentidos de trascendencia sentidos de trascendencia tiene que ver el sentirme conectado con algo mucho más grande los astronautas cuando salieron a la luna se dieron cuenta que de la luna no se ve el hombre o sea si usted tenga el puesto más importante de la luna usted no vale nada es uno igual entonces que todos somos iguales todos somos normales los puestos son tan pasajeros en la vida si a veces yo siempre insisto que usted quiere conocer a alguien dele pues un puesto de poder porque el poder no cambia a las personas sino revela quién es y entonces la trascendencia es sentirme conectado se hizo una investigación de un grupo de niños que los llevaron a admirar la naturaleza y otros que no pues los niños que se sentían conectados con la naturaleza que se daban cuenta que en la naturaleza somos una especie más si somos la última en la evolución según la ciencia pero somos una especie más y que estamos llamados a trabajar con los otros y lo último tener una narrativa es contar mi historia todos contamos una historia desde lo que somos desde lo que vivimos para eso uno encuentra la historia del otro desde que lo escucha uno dice uy aquí ya sé por dónde va entonces yo creo que tenemos una tarea ardua una tarea ardua una tarea muy bonita y vivirla con pasión sobre todo los padres deben desde muy chiquiticos ayudar a los niños a encontrar aquello primero lo que es bueno segundo lo que le apasiona y tercero lo que puede ayudar a los demás y ahí hemos formado niños y jóvenes saludables que contribuyan a la construcción del bien común muchas gracias Oscar por por este espacio tan edificante para nosotros como Universidad Católica de Manizales desde la Arquidócesis de Manizales también tú mencionabas también algo que no quiero dejarlo pasar por alto y es sobre todo lo de los índices de suicidio no sé si sepas pero Manizales es la primera ciudad en Colombia con índice de suicidio más alto por número de habitantes entonces también la invitación es para nuestros formadores en casa primero pero también en nuestros en la escuela en las diferentes entidades de educación que fortalezcamos sentido de vida en nuestros niños y nuestros jóvenes que ellos puedan reconocer que son amados que son esperados que mejor dicho no hay nada tan grave que no pueda ser contado ni un problema tan fuerte que implique pues perdida de sentido que no están solos desde la casa desde sus hogares desde las familias y por supuesto desde la escuela también estamos unidos y dispuestos a escucharlos y acompañarlos sea la situación que sea desde lo que decía Oscar desde el amor y desde el corazón porque nosotros somos llamados a amar y no a juzgar porque la invitación que nos hace el Señor desde el estilo de vida que nosotros escojamos es amar y amar como Él lo hace hasta el extremo entonces muchísimas gracias Oscar por compartir con nosotros este espacio por compartir tus conocimientos pero sobre todo compartir quién eres compartir lo que hay en tu corazón y permitirnos abrirnos a un mundo de posibilidades desde la escuela y desde la educación en esta tarea que todos tenemos de construir un mundo más justo más humano y más fraterno para todos muchas gracias ¡Gracias!